Buenas noches, bienvenidos a la noticia del momento. Amigos, tenemos mucha información para compartir con ustedes en Telepaís, edición central. A continuación, un avance de nuestros principales temas. Seguridad de los penales. El diputado Tomás Monasterio ha presentado una propuesta de ley que busca la contratación de una empresa internacional para que se hagan cargo de las cárceles. Pago del pradiario. El director nacional de régimen penitenciario ha señalado que es atribución de la gobernación su cancelación. Traslado inicia el 26 de marzo. El gerente del nuevo mercado Los Pozos ha ratificado la reubicación que afectaría a más de 3.000 gremiales. Agresora internada y sedada. Según el abogado de la mujer denunciada por discriminación, su cliente de 69 años padece trastornos nerviosos y de bipolaridad. Hombre murió atropellado. El accidente se registró en el tercer anillo de la avenida La Salle. El conductor escapó sin prestar auxilio. Maniataron a un asaltante. Empleó un cuchillo para amenazar a su víctima para sustraerle el celular. Comerciantes del mercado mutualista lo capturaron. A las 19.45 llega Telepaís Central. Quédese con nosotros.